¿Necesitas un cobertor que siempre esté de tu lado? Calientito, pero que no te haga el sueño pesado. Suave y ligerito, pero que no te deje frío con el precio. Entonces, necesitas un supercobertor San Marcos, el más cálido y ligero de la familia. Toda la línea de supercobertores con los que siempre vas a soñar. San Marcos, tu más cálida compañía. Pide cintas a San Marcos por su nombre.